Te damos gracias mi Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de estar aquí Vamos a empezar a desarrollar tu palabra, te pedimos que nos hables a través de ella Y que cosas que no tenemos bien claras, que tú nos las enseñes, que tú nos hables Y que podamos aprenderlas y también compartirlas a los demás Señor Recibe la gloria en el nombre de Jesús, amén y amén Pueden tomar su lugar Y la clase que estamos dando se llama escatología ¿Cuántos han oído de escatología? Yo pienso que la mayoría aquí, por lo que estamos aquí, ya saben de lo que es escatología Y escatología significa o se conoce teológicamente también como eventos del porvenir Escatología son los eventos venideros Arrebatamiento, segunda venida, el anticristo, el falso profeta Los dos testigos, los 144 mil, las siete trompetas, los siete sellos, la copa, la ira de Dios ¡Wow! Y empieza uno a hablar con el tema Y es algo que quizá, quiero decirle esto Que quizá no se nos ha enseñado de una manera sistemática Que es ser enseñado de una manera sistemática Que usted agarre una clase y que se lo empiece a enseñar su líder, su pastor, su escuela, su instituto De una manera sistemática, de tal manera que usted pueda dominar la materia Porque si bien podemos visitar iglesias y podemos preguntar Podemos preguntar, fíjense como es de tramposa esta pregunta Esta pregunta puede apelar, apela al orgullo Y con esta pregunta sacamos a todos los carnales y orgullosos ¡Rápido! Podemos decir, llego yo a una iglesia, están cientos, cientos o miles ¿Cuántos son líderes aquí? ¡Ay! ¡Amén! Con orgullo gritan Hasta bien tan fuertes, trompetados ¡Somos líderes! Ok, esa es la pregunta Ahí apeló al orgullo, apeló a quien eres tuyo ¡Oh! ¡Soy líder! Todos levantan la mano Pero ahora sí Nos vamos a meterle el gancho al hígado a aquellos líderes ¿Cuántos saben de escatología? ¡Ah! ¿Cuántos dominan la rama de escatología? De cristología, de neumatología ¡Ay! De los principios bíblicos ¿Cuántos dominan? ¿Cuántos dominan? O sea, lo que es la Biblia No solamente en un tema Sino hablando de santidad Hablando del infierno Hablando del cielo Hablando de todo lo que la Biblia conlleva No, pues ahí ya quedamos Yo soy líder, pero no sé nada ¿Y por qué eres líder? Porque el pastor me puso ¿Pastor, por qué lo puso? Ah, porque sentí mi corazón y me cae bien el hermanito No, esto no es así No funciona así, hermano Aquí se va a dar cuenta que todo es por la línea del Espíritu Santo Todo es por el Espíritu Santo Y las cosas de Dios funcionan por el Espíritu de Dios Amén Amén Este va a ser el video 7 Para si usted se interesa y no le entendió algo Usted lo busca ahí por YouTube Pone Leo Gallardo Escatología número 7 En la clase de hoy Amén ¿Y qué es lo que estamos viendo? A ver, los que ya son de casa Los que ya han estado en la clase ¿Qué es lo que estamos viendo de Escatología? ¿Recuerdan? Estamos viendo Fíjense Estamos derribando Ya derribamos esa escuela O esa enseñanza Que quizás se nos enseñó Cuando éramos pequeños O en este momento Esa enseñanza que nos decían Que la Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Iba a participar De lo que era la tribulación Y que es lo que vamos a seguir viendo Ya derribamos los textos Donde las 10 vírgenes Se nos enseñó ¿Qué era quién? La Iglesia Ya dijimos que el aceite No simboliza ¿Qué? El Espíritu Santo Ya dijimos todo eso Ya dijimos Bíblicamente Que la palabra Y uno será tomado Y el otro será dejado No significa Fíjense No significa Que el que es tomado Es tomado ¿Para qué? Para irse con Dios Sino al contrario Es tomado para juicio No se preocupen por la niña hermano No se preocupen A mí me interesa Si vienen a la casa Ustedes pongan atención Ahí dejen a ella A mí no me molesta Así es que ¿Qué otra palabra ¿Qué otra palabra vimos? Uno será tomado O estarán dos en el campo Que ese es Estarán dos en el campo Uno será tomado Y el otro será dejado O también aprendimos Acerca de donde Allí será llorar Y crujir de dientes Dijimos que la palabra esa Llorar Y crujir de dientes No se ajusta Para que se lo apliquemos A la iglesia de Jesucristo Porque si la iglesia de Jesucristo Ya fue salva por fe Y dice la palabra del Señor Que ni la vida Ni la muerte Ni principadas Ni potestades Ni nada Ni nadie Te podrá separar Del amor de Cristo Nada te podrá separar Porque ya entramos En la eternidad con Él Si yo pregunto En este momento ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos dicen amén? Sí, como que me quedé Ay, Cristo Si vienen ahorita Aquí se quedan todos Si yo pregunto ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos dicen amén? Todos, ¿verdad? Hermanos, miren Yo les voy a decir una cosa Tenemos que estar seguros De nuestra contestación Porque la salvación No es un juego Que usted vino Y ay, pero es que mentí Que esa mentira Que usted echó Que no le haga decir O que no le haga tener inseguridad Porque mentí ¿Seré salvo? Le voy a decir algo Y quiero compartir con mis hermanos Porque quiero compartirlo De esta manera Por el hecho De que yo haya mentido De que yo haya cometido Un pecado La Biblia a mí no me enseña De que yo pierdo mi salvación Porque eso es lo que se me enseñó Y me da miedo Entonces, ¿qué es lo que causó Esa enseñanza? Temor Inseguridad El caso es que Cuando nos preguntan ¿Cuántos son salvos? Por causa de lo que se nos enseñó Pues ya estamos bien inseguros ¿Qué tipo de cristianos somos? Un cristiano inseguro Pues no eres ni de aquí Ni de allá No eres ni frío Ni caliente Estás tibio No sabes de dónde eres Por causa De lo que se nos enseñó Si desde el día Desde el día Que yo acepté a Cristo Por fe Se me dio la qué La sal Y la salvación Dice la Biblia Que es vida Y si ya entré A la vida eterna ¿Cuándo me voy a salir? Si ya entré A la vida eterna Entonces ¿Por qué se me enseñó De que yo pierdo mi salvación Por un pecado Por una mentira Por etcétera Por eso la Biblia enseña Que si uno peca A los cristianos Si uno peca A abogado Ah Entonces dice Ah Entonces no se pierde la salvación Ay hermano Es que a mí me dijo Mi pastor Mi líder Que cuidado Porque Que me ponga las pilas Porque uno será tomado Y el otro será dejado Y las diez vírgenes Me la pusieron ahí Diciéndome que Como cinco estaban preparadas Y cinco no Y decían que era la iglesia Resulta que no habla de la iglesia Ese texto está mal enseñado Las diez vírgenes No está hablando De la iglesia Porque la iglesia Si las diez vírgenes Fuera en iglesia ¿Qué dijimos? La iglesia no tiene No se parte en dos La iglesia es iglesia La iglesia se va Porque se va No es de que Ay esta es la iglesia Prepárate No tú te quedaste Le voy a poner un ejemplo Para que me entiendan más Ahí les va Está Cristo Y está Y viene por su iglesia Y se supone Que la iglesia de Jesucristo Es la novia ¿Verdad? Es el cuerpo de Cristo Ya con este Vamos a empezar Ya lo que sigue Se supone Que Si las diez vírgenes Las diez Fuera a la iglesia Entonces Se está partiendo ¿Verdad? Cinco y cinco Que es la iglesia Como nos han enseñado Se parte de la iglesia Entonces Cristo ¿A quién se está llevando? ¿Se estará llevando Del ombligo para abajo O del ombligo para arriba? Se está llevando Una iglesia incompleta Eso no es iglesia Ese texto Nos lo mal Enseñaron Ahí está hablando De la nación de Israel Cuando va a ser sometida ¿A qué? A juicio Ya no voy a dudar más Porque eso ya lo repetí Eso ya está grabado Ahora vamos a entrar En el tema De aquella escuela Que habla del traslado De la iglesia Durante la tribulación Durante la tribulación Ya vimos La escuela que dice Que seremos Que pasaremos Por la tribulación Dice Esta escuela enseña Y afirma Que la iglesia Va a ser arrebatada Al final De los primeros Tres años De la tribulación Tres años y medio De la tribulación Recuerden que la Biblia Enseña que la tribulación Durará ¿Cuántos años? Siete años Tres años y medio De tribulación Y tres años y medio De la gran tribulación ¿Ok? Tres años y medio De tribulación Y tres años y medio De la gran tribulación Y resulta que son Siete años De tribulación Recuerden El número siete ¿Ok? Siete años De tribulación Recuerden El número siete ¿Por qué? ¿Por qué? A los tres años y medio Viene la gran tribulación Porque el anticristo Firmará un pacto De siete años Con la nación De Israel Las naciones Etcétera Etcétera Pacto de paz Y resulta Y resulta Que a los tres años y medio Este hombre Llamado anticristo Lo romperá Y es ahí Donde viene La gran tribulación Lo romperá el pacto Bueno La venida de Cristo No se sabe Cuando va a suceder En un acontecimiento Es un acontecimiento Es un acontecimiento Inminente Súbitamente Que estás Que estás a la puerta Que estás a la puerta Perdón Es tan inminente Dicha venida Que no está sujeta A señales Cuando a nosotros Se nos enseñó Ey iglesia Estamos acá Los predicadores Prepárate hermanos ¿Por qué? Porque Cristo viene Y si tú no estás preparado Te vas a quedar Mira las señales ¿Cuáles señales? ¿Cuáles señales? Pregunta La Biblia enseña Que hay señales Para el arrebatamiento O para la segunda Venida de Cristo Ajá La segunda venida de Cristo Para los hermanos Que nos acompañan Quiero decirles Quizás ya lo saben Pero quiero recordarles Una cosa es El arrebatamiento Y otra cosa es La segunda venida de Cristo En el arrebatamiento Cristo viene en las nubes Y levanta a su iglesia ¿Y qué es lo que hay Allá arriba? Allá viene Y se hace Se lleva a cabo Las bodas del cordero El timar de Cristo Que es el juicio Cuando Dios va Y juzga a la iglesia No para condenación Sino para qué? Sino para Calardonarla Para darle premio Por eso Pablo dice Ey Procura que tus obras Sean obras Que sean de un metal resistente Puro Y de perlas preciosas De tal manera Que cuando vayan A pasar por el fuego No se deshagan Porque toda obra Hecha de heno Y hojarasca Pasa por el fuego Y se deshace Pero toda obra Que sea pasada Por el fuego Es representada Por plata Perlas preciosas Por oro Resista el fuego Y entonces Tendrán premios Para ustedes Perfecto El apóstol Pablo Que fue a quien Se le reveló El misterio Del arrebatamiento De la iglesia No sujetó Dicha venida A señales Vuelvo y repito El apóstol Pablo Que fue a quien Se le reveló El misterio Del arrebatamiento De la iglesia No sujetó Dicha venida A señales Si la iglesia Va a pasar Por los primeros Tres años y medio De la tribulación Marcaría un lapso Exacto Donde se conociera El tiempo Del traslado De la iglesia Si se entendió O sea Que si el que Si yo estoy predicando Que Cristo Va a venir Por una señal Que yo voy a ver Entonces estoy diciendo Que ya sé Cuando Cristo viene ¿Me entiendes? Entonces ya perdería La inminencia ¿Qué es inminencia? De que nadie sabe Que puede aparecer Hoy, mañana, pasado No se sabe Perdería su inminencia Entonces esta escuela Los que enseñan eso Pues están mal Porque no hay una señal Para decir Ay Cristo va a aparecer Ya prepárate No Hay que estar preparado No se debe de usar En el cristiano Prepárate Al contrario Debemos estar preparados De día Y de noche De ahí depende La serie La serie Que dimos Del fruto Del espíritu Porque para decir Que yo estoy preparado Es decir Que estoy viviendo El fruto Del espíritu Y que es el fruto Del espíritu Amor Y una persona Que vive En el fruto Del espíritu Es porque está preparado Es porque está viviendo Espiritualmente Es porque está siguiendo La escritura Imagínense Sobre todo La fe Dice la palabra El Señor Cuando vimos La armadura ¿Se acuerdan Que vimos la armadura? Cuando dice Que hey Usa Usa La espada Usa Las sandalias Del apresto Del evangelio De la paz Usa La coraza Pero hay algo Que Pablo Añade Una palabra Que dice Pero sobre Todo Sobre todo Ahí es como Que remarca Quizá esto Está un poquito Débil Quizá la espada Pero sobre todo El Yermo No El casco De la fe ¿Por qué? Porque un cristiano Sin fe ¿Qué es lo que aprendimos El domingo? Que sin fe Es imposible Agradar A Dios Dicho sea de paso Quiero Quiero adelantarle Ya lo dije Este jueves Primero Dios Vamos a comenzar La clase De la fe Como un estilo De vida Y esa clase Quizá usted decir Yo conozco fe A ver ¿Qué es fe? Y usted dice Es pues la fe La certeza No hermano Usted me está diciendo Un texto Dígame ¿Qué es fe? Detálleme ¿Qué es fe? ¿Cómo opera la fe? ¿Qué operaciones Tiene la fe En cuanto a don? En cuanto a fruto? ¿Me entiende? ¿Qué tipo de fe Usted conoce En el sistema bíblico? Bueno hermano Ok Ya lo aprendí Tenemos la fe Como fruto Que es confianza Tenemos la fe Como don Que es la fe Que empodera Que uno Activa esa fe Y el Espíritu Santo Lo respalda Y pum Vienen las sanidades Y tenemos la fe Como doctrina Que esta es nuestra fe Esta es nuestra fe Ah hermano Leo Usted me acaba de decir Tres tipos de fe Y yo pensaba Que solamente había una ¿Se fijó? ¿Para qué es el estudio? Así que yo le invito Que los jueves También se venga Dame a hacer cafecito Para que no se ve Perfecto Vamos a ver En punto número dos También enseñamos Que había No hay bases bíblicas Para apoyar Dicha teoría Ya que las Que las que utilizan No tienen nada Que ver con el tema Hablando de que Ahí va Los fundamentos bíblicos Que utiliza No hacen referencia A la iglesia Hablando de Mateo 24 Del 30 al 31 Donde dice Entonces aparecerá La señal Del hijo Del hombre En el cielo Y entonces Se lamentarán Todas las tribus De la tierra Eso ya lo habíamos visto Estoy retomando Recordando Refrescando Porque yo sé Que hay puntos Que puede usted Anotar Porque esta clase Es muy vasta Muy grande Y a veces Puede traer confusión Me gusta Recapitular Miren En lo que vamos A empezar Esta es la clase En la que vamos A entrar de lleno Ya hablamos La primera ¿Cuál fue? La primera El primer tema En que estábamos Negando O estábamos Debatiendo Aquella escuela Que habla del traslado Parcial La escuela Que habla del traslado Parcial Y luego La que acabamos De ver La que acabamos De ver En estos dos Y ahorita Lo que acabo De terminar De decir Es la que dice Que pasará Por la tribulación O sea En medio De la tribulación Ahora vamos A entrar En esta Que hay una escuela Que enseña El traslado Después De la tribulación ¿Qué quiere decir esto? Que esta escuela Enseña O este grupo De hermanos Hay muchos hermanos Que enseñan Que la iglesia De Jesucristo Será arrebatada Después De la tribulación ¿Cuántos de ustedes Creen que la iglesia De Jesucristo Pasará por la gran tribulación? ¿A cuántos Se les enseñó? Hermanos Nosotros vamos A pasar por la gran tribulación ¿A nadie de aquí Se le enseñó? ¿A ustedes le enseñó? Hay tres posiciones En las que estamos aprendiendo ¿Con cuál se va a quedar usted? Estamos hablando Que hay una Hay una Cuando hablo de escuela Estoy hablando De una línea doctrinal O sea Hay unos que dicen esto Hay unos que dicen esto Ok Los primeros dijimos Ya enseñamos Que los primeros dicen Que la Iglesia ¿Qué? No pasará Los segundos Hay otras escuelas Que dicen Que si pasará A la mitad Y hay otros que dicen Que pasará Después de la tribulación Por eso estamos Dando la enseñanza De que ¿Con cuál nos vamos a quedar? El que quiera El que diga No Si vamos a quedar En la gran tribulación Yo le decía Hermano Pues goces ahí En la gran tribulación Entonces vamos a ver Qué es lo que enseña La Biblia Dice Esta escuela Afirma y enseña Que la iglesia Pasará por la gran tribulación Y va a ser Arrebatada Posteriormente O sea Ya después De la gran tribulación Razones por la cual Esta escuela Pierde fuerza En la teología Pierde fuerza Porque parece Fíjese La gran tribulación Se conoce Como la semana Número setenta Jeptad Qué palabra Jeptad Número setenta O Jeptad De la que habla El profeta Daniel En Daniel Del nueve Al veinte Al veintisiete Someter a la iglesia El periodo De la gran tribulación Sería ser una mezcla De los diferentes tiempos Hablando de los Cairos Y trato de Dios Con dos pueblos Totalmente diferentes Una cosa Es el tiempo Y trato de Dios Con Israel En sus pactos Y otra es el tiempo Y trato de Dios Con la iglesia Recuerden que Para efectos de Dios Hay tres pueblos ¿Verdad? A ver Dígamelo Los gentiles Los gentiles Los judíos Y la iglesia Delante de Dios Hay tres tipos De pueblo El pueblo de Israel Que son los judíos Nosotros como iglesia Y el pueblo gentil Que no conoce de Cristo Son tres tipos De pueblos diferentes Delante de Dios Entonces Esta escuela Enseña Que pasará Que la iglesia Será arrebatada La iglesia Será arrebatada Después de la gran tribulación O sea que si pasaremos ¿Qué es lo que significa esto? Que ellos están mezclando Todo este Todo este acontecimiento En una sola ocasión ¿Qué quiere decir? Nosotros estamos en la gracia La iglesia Este tiempo es la gracia Pero viene un periodo Donde Cristo Donde Dios Donde Cristo Tendrá un trato con Israel Que es donde se va a devolver Al periodo de la ley Entonces No puede La iglesia Ser arrebatada En el periodo Después de la gran tribulación Porque entonces Se estaría mezclando Si estuviera la iglesia aquí Se estaría mezclando La gracia Con la ley No podría Pero vamos a seguir Desglosando Para ver si A ver si lo capta mejor Según La profecía De Daniel Dice que las Que las 70 semanas Es un trato específico Y determinante De Dios Con Israel Ya vamos viendo Que lo que yo estoy diciendo No es porque estoy hablando Como un loquito Y es lo que se me ocurrió Que el trato de Israel Que el trato del pueblo De la iglesia Como los que están viviendo La gracia No lo estoy inventando Fíjense Lo que dice El libro de Daniel Según el profeta O la profecía de Daniel Dice que las 70 semanas Es un trato específico Y determinante De Dios con Israel La semana 70 ¿Qué significa La semana 70? La semana 70 Va a ser el periodo De la gran tribulación De la gran tribulación Y si el periodo De la gran tribulación Que es la semana 70 De Daniel Hablando proféticamente Esa semana significa Que el periodo Solamente va a ser Entre Dios e Israel ¿Qué tiene la iglesia Ahí que ver? ¿Qué tiene la iglesia Que ver ahí? Pero estos que enseñan Que la iglesia Se quedará El periodo De la gran tribulación Están revolviendo todo Vamos a seguir Y vamos a irlo Entendiendo mejor 70 semanas Están determinadas Sobre tu pueblo Y sobre tu santa ciudad Dice Daniel 9 24 El texto es claro En el asunto Cuando dice Sobre tu pueblo Y sobre tu santa ciudad ¿Cuál es el pueblo de Dios? Hablando ya Hablando de la escatología Y hablando del pueblo De Israel Y está hablando De tu santa ciudad ¿Ok? Lo primero que hay que tomar En cuenta Es que para un judío Una semana equivalía Apunte esto Porque esto habla De profecía Porque usted no entiende Oye 70 60 50 O sea Lo primero que hay que tomar En cuenta Es que para un judío Una semana equivalía A 7 años Escuche Una semana Equivalía A 7 años Génesis 29 Del 18 Al 29 Daniel hace referencia A semanas proféticas Lo cual determina Semanas Años O sea Las semanas Son contadas Como años Ahí le va Cada semana En lo profético En lo profético Hermano Por favor Entiendan No me digan Hermano Estás loco Cada semana En lo profético Equivale A un año Que multiplicado Por 7 semanas Son 490 años Vuelvo y repito Cada semana En lo profético Equivale A un año Que multiplicado Por 7 semanas Son 490 años De estos años proféticos En semanas Se han cumplido 69 semanas Ok 69 semanas Todavía no son las 70 Se han cumplido Se han cumplido En lo profético 69 semanas Por lo que indica Que solo falta Que se cumpla ¿Cuántas? Una semana Eso ya es una catáloga Hermano Ok Está un poquito Enredoso Pero ya escrito Cuando lo tengan Lo van a entender mejor Ok Ok De estos años proféticos En semanas Se han cumplido 69 semanas Por lo que indica Que solo falta Que se cumpla Una semana Para que se Comple Se complemente A la profecía Dada por Daniel Que cuya semana Son los 7 años Escuche Se debe tomar En cuenta Que aunque son Semanas Años Dichas semanas No han tenido Su cumplimiento En el sentido Cronológico En lo inmediato O sea Que usted no Quiera ver Ay hermano Se fue desde la 1 Hasta la 70 No No va cronológicamente En la profecía No va así Ay ok El señor habló Daniel profetizó Perdón De 70 semanas No está hablando De que se fue La primera La segunda La tercera No Está hablando En tiempos proféticos Y en el tiempo de Dios Que es en el cairos Y no en el cronos El cairos de Dios Son los tiempos de Dios Los tiempos que él maneja Los cronos Son estos El reloj que tenemos Este es el crono Cronómetro Cronología Sabemos que esto no para Y sabemos que va De la 1 Son las 2 Las 3 En el tiempo de Dios No van los cronos Van los cairos Que son los tiempos de Dios Los tiempos como él Los maneja en la profecía Ok Dice Cuando Ok De estos 8 años Que cuya semana Eso lo leí Cuando Jesús muere Aquí vamos a entender Algo bien especial Hermano Que es algo nuevo Para usted Y es bueno De vez en cuando Cuando uno estudia Plim Que ven una iluminación Algo fresco Para usted Es algo bonito Se debe tomar en cuenta Se debe tomar en cuenta Que aunque son semanas Años Dichas semanas No han tenido Su cumplimiento En lo cronológico En inmediato Sino de acuerdo A los tiempos Y los tratos De Dios Con su pueblo Se van cumpliendo Las semanas Cuando Jesús muere Y resucita Ahí le va Esto está bien Yo cuando lo estudié Lo aprendí Lo me lo comí Yo dije Guau señor Que bonito Cuando Jesús muere Y resucita Y resucita Nace ¿Quién nace? Un bebé Nace la iglesia Porque para efectos nuestros En lectura Cuando nos preguntan ¿Cuándo nació la iglesia? En el Pentecostés Error Error Escuche Esto es teología Esto es estudio Cuando Jesús muere Y resucita La iglesia nace Amén ¿Por qué? Porque para efectos Porque para efectos De nosotros En cuanto a conocimientos Y bíblicos Y para efectos De lo que conocemos De un nacimiento Lo primero que nace En una mujer Que está encinta Sale Lo primero es La cabeza Sale la cabeza Después viene El cuerpo Ah Está llegando De la bendición A su vida ¿Verdad? Amén Cuando Cristo Nace Perdón Cuando Cristo Resucita ¿Verdad?